Yo soy el Pastor Eleazar de Gracia, Pastor de la Iglesia de Bristol y con mucho cariño les enviamos un cariñoso saludo y una feliz Navidad a todos los miembros de la Conferencia de la Iglesia. Y que el próximo año se esté lleno de bendiciones para el Señor y prosperidad para toda la Iglesia.